Yo sé que siempre dudas de mi amor, no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer, lo que tu amor soñó Yo sé que fue muy grande la ilusión, que en mi forjaste Para luego encontrar, desconfianza y frialdad, en mi querer Comprende que mi amor burlado fue, tantas veces Y se ha quedado al fin mi pobre corazón, con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir, la fe que con engaños yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Música Música Música